Hola, soy Ana de Buenos Aires, Argentina, maquilladora profesional hace 10 años y hace 3 alquimista del color. Este viaje nutricosmético comenzó con una búsqueda personal. Quería incorporar a mi maletín maquillajes que fueran más naturales, que nutran la piel y a su vez contribuyan con el impacto ambiental. Encontré en redes el curso que ofrecen Diana y Duglains y desde ese instante la magia sucede. Lo que iba a ser un stock personal para mi maletín se convirtió en a Babu. Bautizado así por la más pequeña de la casa, con quien nos divertimos mucho haciéndolo. También vamos juntas a ferias zonales y somos parte de la feria virtual de Manifestar.ar. Un año más tarde sumamos otro capítulo, la especialización en maquillaje nutricosmético. Esta oportunidad me sirvió para profundizar conocimientos, mejorar fórmulas y sumar nuevas. La modalidad fue lo más lindo, la posibilidad de poder reunirnos una vez por semana con un grupo de mujeres súper poderosas, todas enfocadas en lo mismo, aprender y compartir. Esta fue mi experiencia, espero que te sirva de envión y te sumes vos también a la tribu de Naru Nutricosmética. Gracias.